Aquí comienza Movie Show. Hola, hola. Bienvenidas y bienvenidos todas y todos a Movie Show, vuestro programa de radio sobre cine, vuestro podcast favorito especializado en cine. Muchísimas gracias por estar aquí un capítulo más y sin más dilación, ¡arrancamos! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues arrancamos de nuevo un capítulo más, en esta ocasión la segunda entrega de nuestros especiales semanales de Harry Potter y en este caso lo hacemos de nuevo con Víctor Rojo en el estudio de un Atlántico Radio. ¿Qué tal, Manu? Y Pedro Díez en la parte técnica. Otro día más en la oficina. Pues aquí estoy yo también, Manuel Valentín Fernández, de nuevo en el estudio efectivamente de la radio, ¿no? Que pues poco a poco imagino que dejemos de utilizar, según van avanzando las semanas y a poco a poco nos acercamos al final de la temporada y si el programa continúa, pues que no lo sé, probablemente no sea aquí, no tendría mucho sentido, ¿no? Este es un poco, no sé, nunca se sabe, a lo mejor me quedo aquí eternamente y me hago el fantasma de Hogwarts de la universidad. Nunca, nunca, nunca se descartan las cosas, ¿eh? Pero bueno, la cuestión es que, pues eso, en principio vamos a utilizarlo hasta el final de este curso, a lo largo de las primeras semanas de verano, es decir, ahora, esto ya sabéis que va, cómo va. Y bueno, pues la cuestión es esa, que estamos aquí muy contentos y muy felices completando el gran proyecto que iniciamos hace tiempo y que el año pasado fue el trabajo fin de grado. Y bueno, lo que hemos decidido hacer, como ya sabéis, es extender las películas de Harry Potter de forma individual, como ya he dicho varias veces, ocho películas, pues ocho episodios. Y en esta ocasión vamos a tratar la segunda entrega de la saga titulada Harry Potter and the Chamber of Secrets que realmente se debería haber traducido como la Cámara de los Secretos, pero el título en España del libro fue Harry Potter y la Cámara Secreta. Se llamó así el libro, se decidió cambiar para, no sé, simplificarlo de alguna manera, y pues de igual manera, de igual forma, la película fue Harry Potter y la Cámara Secreta, evidentemente. Bueno, una tontería, cambiar títulos, pero bueno, estamos acostumbrados en este país y en todos los países de habla hispana a cambiar títulos. Ojalá todos los cambios fuesen tan sencillos y puntuales como este, porque hay algunos que son... Rápido y furioso. Hay cosas peores, ¿eh? Sí. Extraño mundo de Jack. Soñando triunfe patinando. Eso es español. En fin, pues la cuestión es que Chris Columbus repitió como director de la primera entrega en esta segunda, también, obviamente, Steve Kloffs como guionista y David Heyman como productor, y la historia pues sigue el segundo año de Harry Potter en Hogwarts, cuando el heredero de Salazar Slytherin abre la Cámara Secreta liberando, la Cámara de los Secretos, liberando a un monstruo mortífero que petrifica a los alumnos del colegio. Bueno, repite, obviamente, también el reparto principal, tanto reparto protagonista, Daniel Radcliffe, Rupert y Emma Watson, pues lógicamente Harry Potter, Ron Weasley y Harmony Granger. ¿Eh? Cuidado. ¿Cómo suena, eh? Harmony Granger. Es verdad que aquí en España somos el único país que dice Hermión. Y algunos Hermione. Pues y nos quedamos tan a gusto, ¿eh? Y suena bien. O sea, quiero decir, hasta en el doblaje, ¿no? Se hizo así, vamos, no sé, supongo, ya no me acuerdo. Bueno, la cuestión es esta, que se repitió el reparto protagonista, también el personal de Hogwarts, Richard Harris como Dumbledore, en su última película, lamentablemente Richard Harris falleció el 25 de octubre de 2002, cuando aún no se había estrenado la película. Efectivamente, sí, sí, murió a los 72 años. Tampoco tenía, podría haber, si no hubiese estado enfermo, podría haber logrado perfectamente protagonismo, bueno, ¿qué acabo de decir? Pues tiene sentido, ¿no? Lo que acabo de decir, si hubiese muerto, pues hubiese seguido, claramente. También están, de nuevo, los mismos, Maggie Smith, Alan Rickman, McGonagall, Snape, Robbie Coltrane como Hagrid. Y aquí tenemos pequeñas incorporaciones, que son bastante importantes. Por ejemplo, ya teníamos a Warwick Davis como Flitwick, pero aquí también se une Miriam Margolis como la profesora Sprout. Lo digo porque estos personajes son, si bien muy secundarios, bastante mencionados en los libros, ¿no? Lógicamente, McGonagall es la jefa de Gryffindor, Snape el de Slytherin, luego Slughorn, y en Ravenclaw y en Hufflepuff, pues están Flitwick y Sprout, ¿no? Y esto, pues claro, como son unos mindundis que a nadie le importan, pues parece que en las pelis no aparece más que cuando tienen que aparecer, ¿no? Bueno, por lo menos aparece la profesora Sprout en esta segunda película, lo digo porque no volvería a salir hasta la... Qué cargante se me hace esa mujer, ¿eh? ¿No te gusta? O sea, no la odio ni nada, pero se me hace como un personaje... No la odio. Bueno, pues está bien, hombre. Es un personaje... Tampoco tiene excesiva importancia, ya te digo, en los libros, pero bueno, siempre está ahí, ¿eh? De vez en cuando aparece y tal. Bueno, es mencionada, ¿no? No tiene tampoco un peso excesivo. Ya digo, tiene más peso Flitwick, bastante más, y mucho más, obviamente, McGonagall y Snape. Y también tenemos a una nueva incorporación en el personal de Hogwarts, un profesor fantástico, extraordinario, guapo, atractivo, listo y espléndido. No sabía que me habían llamado para ser profesor. Pues, no, no, fue a Kenneth Branagh, el actor, también británico, por supuesto, director también de muchas películas, de un corte clásico, ¿no? Director de Hamlet, director de Thor, de la primera película, ha aparecido en incontables películas. Me acuerdo, por ejemplo, de la última que le vi como Poirot en las nuevas películas de Poirot, obviamente, asistiendo en el Express y todo esto. Y también aparece en Dunkerque. Bueno, es un actor que ha aparecido en un millón de películas. Y aquí interpreta a Gilderoy Lockhart, el gran profesor, bueno, pues que como todos sabemos, era un fraude. Tenemos también a Filch, de nuevo lo mismo, pero se nos incorporan también diferentes personajes que irían cobrando importancia. Y yo vuelvo a lo del reparto bien escogido, porque son muy inteligentes. Esta gente escogiendo actores, la verdad. Tenemos a Mark Williams como Arthur Weasley. Otro fenómeno. Un tío que cae muy bien. ¿Qué sería la familia Weasley sin él? Pues no sería nada. Tenemos a Jason Isaacs como Lucius Malfoy. Muy bueno. Todo lo contrario, ¿no? Un tipo muy, muy molesto, pero que le da un... Es que te cae mal... Desde que le ves. Desde que le ves. Un tío totalmente sobrado, altivo, soberbio, bueno. Yo siempre diré que a los héroes en todas las... Sí. Se les da como, jo, es que es el héroe, es que mírale que bien lo hace, que todo. Pero el trabajo de un villano para que lo haga de villano y le cojas asco es un trabajo impresionante y que no se tiene en cuenta. Este tío es lo que tú dices. En el primer momento que le ves la cara de mierda que tiene... Sí, sí, total. Dices, va a ser asqueroso, o sea, es brutal. De hecho, te diré que en el libro se define a su esposa, no a él, pero se define a su esposa precisamente como has dicho. ¿Asqueroso? No, lo otro. El cara de mierda. ¿Cara de mierda? Sí, literal. Sí, 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 no. O sea, para que veas que efectivamente tienen esa expresión, pues eso, soberbia, ¿no? Supremacista, básicamente. Son supremacistas, sí, sí. Es una pena, pero sí. Bueno, y por supuesto, Robert Hardy como Cornelius Fatsch, como el ministro de magia, eso de Fatsch suena feo, pero se llama así el hombre, ¿no? Así ha sido, ¿no? Sí, sí, bueno, este hombre que la verdad es que era mucho más mayor de lo que parecía, ya falleció hace unos años, a los 91 años, era un señor de 80, 80 y algo, y sí, sí, ahí estaba el hombre haciendo del ministro de magia, que también pues tiene una participación relativamente pequeña en la saga, pero que tiene muchísima importancia, sobre todo luego en la quinta entrega, cuando, pues bueno, la quinta entrega, la menciono mucho, no es que tenga rabia la quinta entrega ni nada, pero como es el libro más largo, la peli más corta, pues se come mucho y temas políticos en esa película, en ese libro, sobre todo, hay muchos, el ministerio de magia también tiene mucha importancia. Bueno, los estudiantes de Hogwarts, pues son los mismos, no mencionamos a Seamus Finnegan, interpretado por Debo Murray y Dean Thomas, interpretados por Alfred Enoch, que son los dos amiguetes de Harry, Ron y Neville, ¿no? Al que le explotan las cosas en la cara y a su amigo negro, son los dos clásicos que tienen menos importancia, pero ¿qué sería de estas pelis sin ellos, no? Parece que salen pocos, salen pocos, pero... El amigo negro se queda como amigo negro, ¿no? En ningún momento... Bueno, oye, pues en los libros tiene más importancia, fíjate. Es una pena, pero ya sabemos cómo funciona esto. Bueno, lo dicho, seguimos teniendo a un montón de personajes como, por ejemplo, Colin Cribby, que es el chaval de las fotos, que solo sale en esta peli también. El mítico chaval que hace fotos, que no tiene ningún misterio. Y a los hermanos de Ron, que tampoco los mencionamos, pero claro, por supuesto, Freddy George y su hermano Percy siguen en esta peli, al igual que su hermana, que aquí ya coge protagonismo porque va a Hogwarts por primera vez. Los tíos de Harry, como no, y su queridísimo y voluptuoso primo. Incluso tenemos a John Cleese una vez más. Y por última vez en la saga, Shirley Henderson como Myrtle la Llorona, otro personaje que, bueno, tiene contadas escenas en la saga y que también se sale. Y que siempre me ha llamado la atención, ¿sabéis cuántos años tenía esta niña? Treinta. Treinta y siete. Treinta y siete años, sí, sí. Y bueno, hizo de una chavala de trece o de quince, que fue asesinada. O sea... Sí, pero... Pero está bien hecho, ¿eh? O sea, muy, muy... Y tiene peso, para lo que sale tiene peso, o sea... Sí, sí, claro, que tiene mucho peso, de hecho. O sea, el nudo de la peli va por ella. Sí, sí, tal cual. Y luego, por supuesto, la gran incorporación de Toby Jones, que no aparece en su forma corpórea, sino en su voz, interpretando al elfo doméstico, Dobby. Otro personaje que, bueno, hay quienes le tienen cierta manía. El principio de la tragedia. Es que, a ver, yo creo que Dobby es un personaje icónico, totalmente. Sí, es verdad que es un poco cargante, pero yo creo que es un clásico inigualable. Es un tío que... Bueno, un tío. Aquí hay gente que le quiere. Sí, 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 ya veo. No, no, tal cual. Yo le tengo muchísimo cariño. Es un personaje... Es un auténtico... ¿Qué podemos decir? Cuidado con el adjetivo, eh. Pues un tipo bastante desastroso, ¿no? Muy peculiar. Muy peculiar. Un desastre total. Y además, va en contra de los elfos domésticos. Son felices siendo esclavos, ¿no? Y él, al contrario, se quiere liberar. O sea, es una especie de revolucionario sin igual, ¿no? Para su especie. Oye, pero sí, sí, ahí está el hombre siendo el elfo prota, ¿no? De esta saga porque, pues, lamentablemente les eliminan a casi todos y tal. Y Dobby, de hecho, es un personaje que sale en prácticamente todos los libros. Lo cual hace que cuando pasa lo que pasa al final te choque más. Aquí, no. Aquí sale al principio y al final. Cuando tiene que salir, obviamente, sale, ¿no? Y ya está. Que también duele. También duele. Pero la cuestión es que en los libros, pues, oye, trabaja en Hogwarts. Ahí está en las cocinas. De vez en cuando se le ve. Hace alguna chorrada, tal. Es un tipo que cae bien, ¿no? Bueno, se ahorraron los efectos. Sí. Básicamente, sí, sí. Y tal cual. Y le dieron el papel de Dobby a Neville. Así, tal cual. Bueno, pero aquí sí. Aquí aparece. Aquí aparece. Al igual que el Fort Anglia volador, ¿no? Todas esas escenas de primero el pastel. Ahora sí, el pastel que le cae, ¿no? Aquellos invitados, ¿no? Que estaban, bueno, no sé. Intentando un contrato comercial de taladros, ¿no? Del tío y todo esto. Y luego, posteriormente, cuando no pueden ir a Hogwarts y tienen que ir en aquel coche. Bueno, una escena que no tiene mucho sentido. De hecho, en el propio libro, pues, podían haberse, no sé, haber tenido ayuda. O darle una escoba al niño. Literal. Pero la cuestión es que también tiene que tener un poquito de emoción, ¿no? Y de aventura y de fantasía estas películas. No pueden ser solo... No sé. Bueno, hemos perdido el tren. Vamos a esperar el siguiente, ¿no? No, que aburrido, oye. Ya, sí. Tienes que buscar un poco la acción. Tienes que buscarte la acción y, claro, efectivamente. Muy bien. Así, pues, yo creo que estuvo bien, ¿no? Bueno, os quiero preguntar, pues, ¿qué sentimientos tenéis con la segunda entrega? Porque yo la defiendo muchísimo. Mucha gente me hace suena media sonrisa como de, bueno... No te va a gustar. No lo entiendo. Yo considero que la segunda entrega está muy infravalorada teniendo en cuenta que es la más larga. Y probablemente la que, precisamente por ser más larga, adapta más el libro, puede que a la gente le aburra un poco más. Pero, precisamente, por ser yo tan fricazo, es la que más cosas tiene, ¿no? Junto con la primera. Entonces, a mí esto de que haya una cámara secreta oculta con un monstruo en un castillo mágico, sinceramente, me mola mucho. A ver, yo no odio ninguna película de Harry Potter, ni hay ninguna que diga... Bien, porque si no... Esta la quitaba. Vale. Pero es la que menos me atrae. A mucha gente, mucha, mucha gente. Es de la que menos recuerdos tengo, la que menos, digo, como el anterior que te comentaba, ¿no? El momento de la tarta, el momento de las escobas, el no sé qué, de esta. O sea, es que yo no te podría sacar muchos momentos que me acuerde que diga, jo, este está guay. Pero aún así, me parece una buena peli. Sí. Lo que pasa que, claro, entre todas las que hay, si tengo que hacer una tier list, pues... Suele colocarse la última esta, sí, sí. Y yo es algo que no entiendo. No es que la tenga a precio y diga, bueno, es fantástica. O sea, sí lo es, pero quiero decir que no es mi película favorita de Harry Potter, pero que tendría muchas dificultades para colocarla en los últimos puestos porque a mí siempre me gustó mucho. O sea, entiendo lo que dices, ¿eh? Pero el rollito este del... Al final estás tratando... A ver, es que esta peli, esta historia, el libro también, se le acusó un poco de ser algo que nada tenía que ver con la saga principal. Poco. Y luego resulta que no, que al contrario, es la que más tiene que ver, ¿no? Porque te presenta el pasado del villano principal, te presenta la trama principal de lo que luego va a desarrollarse en las últimas entregas. Y en esencia, pues, te da un poquito más de contexto de las casas de Hogwarts. Un poco, no sé, a mí me atrajo mucho siempre eso. Y lo de la cámara, lo he dicho, me mola mucho. Eso de que haya una cámara ahí oculta con un bicho y tal, no sé. Y además es una peli que tiene un misterio muy interesante porque no sabes lo que está pasando. Como luego la cuarta. Es que, igual, yo una cosa que he aprendido mucho estudiando guionismo es que... Sí. No tiene por qué, o sea, no tiene que estar relacionado que algo sea muy fiel o que se explique muy bien con que a la gente le atraiga. Totalmente de acuerdo. Puede pasar totalmente lo contrario, que el guionista y el director digan, esta peli es la que mejor refleja lo que ha pasado en el libro. Es súper fiel y está muy bien hecha. Y luego a la gente le puede aburrir. No, y eso pasa al revés con la última. La última película es un invento tras otro. Cada escena está inventada, todas las escenas están inventadas. Es una cosa bochornosa. Y luego resulta que es la mejor, o una de las mejores. Es que está muy plagada de fanservice. Es muy... Bueno, pero quiero decir que es una gran película. Y efectivamente se aleja bastante de lo que es la trama del... Bueno, a ver, la trama la cumple, pero quiero decir que va haciendo sus invenciones para que sea más espectacular. A ver, es que muchas veces yo creo que también cuando se hacen pelis se busca pensar que igual el paladar de tu audiencia va a estar a otro nivel. Y luego igual dicen, no, si yo lo que quiero ver son magos tirando hostias por las varitas. No me cuentes historias. Tal cual, tal cual, efectivamente. Y es que pasa, al final es triste, pero pasa. Sí, por eso digo que esta tiene como más historia, es más lenta, es más densa y tal. Y yo entiendo eso, que a la gente le pueda resultar un poco más olvidable, ¿no? Porque además tiene, no relleno, pero al ser tan fiel precisamente, pues lo que yo me quejo de que quitan en las otras pelis, aquí, claro, se siente relleno, ¿no? A mí densa tampoco me parece. No, a ver, densa, sí es una peli familiar, pero más que densa es larga. Esta peli es la que más larga es. ¿Cuánto es? Dos horas y cuarenta minutos. Es que es tiempo. Es mucho, es mucho metraje. Es tiempo. Dos horas cuarenta. La quinta, por ejemplo, me parece que duraba dos horas y diez, dos horas y cuarto, siendo un libro de casi mil páginas. Este libro tiene poco más de doscientas, ¿no? O sea, fijaos la gran diferencia, que no tiene sentido. Han puesto hoja a hoja, sí, sí. Sí, sí, pero es que luego el que tiene casi mil páginas es media hora más corto, ¿no? O sea, para que entendamos un poco cómo van las cosas. Pero bueno, lo dicho, la fidelidad yo la valoro bastante, aunque va a haber diferentes diferencias, vaya, diferentes diferencias. Fíjate mi verborrea de hoy, que os voy a contar en los próximos minutos. Bueno, vamos a ver. Cositas que no suceden. Mira, por ejemplo, hay un capítulo, este es el único capítulo que se omite, que es la fiesta de muerte de Nick Casi Decapitado. También se lo hablarían por la pasta, supongo. Una fiesta en la que Nick Casi Decapitado celebra su quiniento aniversario de muerto. Pues ese es un momento del que seguramente la gente se hubiera acordado luego de la peli, yo creo. Pues sí, sí, tal cual, aparece en el libro y ahí te da la cronología, ¿no? Cuando te dicen 500 años, que murió en 1492, es cuando se descubrió que Harry Potter era en los 90. Bueno, más cositas. Bueno, Arthur Weasley, pues, no es calvo como en los libros, por si os interesa, por si os cambia la vida de alguna manera. Detalles. A ver, es que peli rojo, pues, cómo lo vas a ver. Una diferencia muy gorda del libro, esta sí es cierta, es la pelea entre Lucius Malfoy y Arthur Weasley, cuando se encuentran por primera vez en la tienda de los libros, están comprando ahí los libros y tal, y literalmente en el libro se pegan, se pegan una paliza entre ellos. Bueno, una paliza, tampoco van al hospital, pero quiero decir que acaban sangrando y tal después de pegarse puñetazos. Eso es lo que me revienta mucho de las adaptaciones. Literal. Sobre todo pasa en los animes que, claro, cuando luego ves un anime adaptado, en el manga igual a un personaje le arrancan el cuello, le beben su sangre y todo, y claro, ¿cómo le vas a poner eso luego animado? Y en las pelis también. O sea, pasa más en las pelis de lo que yo pensaba. Y me parece también, a ver, es que también no le vas a poner eso a un niño. Bueno, pero es una pelea, que tampoco se podían empujar, por lo menos, ¿no? Aquí solo se miran de forma tensa. Igual un poco de controversia luego, es que también tienen que ir entre algodones. Ya, ya. Pero a mí me hubiera molado ver eso. Pues sí, al igual que, por ejemplo, se revela que Filch, el famoso atractivo y súper inteligente conserje de Hogwarts, este hombre tan carismático y especial, no es un mago, que es un squib, ¿no? Que es, básicamente, que sus padres eran mago, un mago y una bruja. Y que él no, ¿no? Él no. El pobre, pues, fue adoptado, por así decirlo, por, no sé quién, no sé si fue por Dumbledore, que adopta a todo el mundo, al descorazonado, al guardabosques que había sido expulsado, ahora este. Y adoptando a la gente, ¿no? Y haciendo un personal bastante dudoso, también hay que decirlo, ¿no? Que los profesores que ficha Dumbledore... A ver, con todo el respeto... Bueno, los profesores. Y el estado del colegio, en el cual cada libro, cada película hay una muerte o algo terrible, un monstruo... Y medio castillo reventado. O sea... O sea, el troll reventando muros... Muros, no sé. No, no, tal cual. Bueno, pues, uno de sus movimientos de director fue contratar a este hombre que no es mago para que, literalmente... Claro, él, su trabajo es limpiar, ¿no? O sea, es el conserje, tiene que lidiar con los castigos y tal, con un montón de niños magos y con un montón de magia cuando él no es... O sea, es que... Un solo tío, para un castillo entero y sin ser mago. Me parece horrible, o sea, en verdad es durísimo. Pero sí, sí, tal cual. Filch, pues, tiene aquí esta subtrama y tal y, pues, no fue mostrado en la película. Bueno, pues, una cuestión que sin más, ¿no? ¿Y qué más cositas? Bueno, efectos de la poción multijugos que fueron alterados. Bueno, pues, sí, que luego hay pequeñas incongruencias, pero en general es pasable. Efectos muy bien hechos, otra vez. Muy bien hechos. Aquí hay una gran mejora, ¿eh? No sé, yo creo que se mejoró bastante el tema. Porque el basilisco es espectacular. Está muy bien hecho. De los mejores bichos que aparecen en las pelis. Sí, sí, además es un pedazo de bicho, ¿eh? O sea, sí, sí, es complicado. Bueno, no todo fue CGI, ¿eh? También se construyeron cositas. O sea, no solo fue efecto visual. Bueno, también se omite un personaje que es la novia de Percy, que también está petrificada. Tampoco... Todos los alumnos que son petrificados los hicieron modelos de una estatura buena. O sea, no de niños. Tócate las narices, ¿eh? Sí, sí, y además también muy bien hecho. Es una pena que no se vuelva a ver a Nick casi decapitado después de esta peli. Pero bueno, él también fue petrificado. Hay una gran teoría, ¿no? De cómo vuelve Nick casi decapitado a vivir. O sea, una gran teoría. Me refiero que... Es decir, si tenían que beberse una poción y él es un fantasma. ¿Le rocían algo? No sé. Claro, porque son los libros... No, no, no. No se menciona. Por eso digo. Ya. No lo había pensado, pero... ¿Cómo bebe un fantasma una poción? Pues sí, tiene que ser eso, ¿no? Con un flus-flus o algo. Claro. Es que no, claro, no... No tiene ningún sentido. O sea, es imposible. No sé. Bueno, en fin. Y poco más, la verdad. Como he dicho, es bastante, bastante... Bastante, bastante fiel. La verdad es que es bastante, bastante fiel. Más allá de esa pelea, ¿no? Que sí que es un cambio importante y tal. Pero por lo demás no tiene ningún tipo de cambio. Quizá, fijaos, el cambio más curioso es el final. Que al final de la película todo el mundo aplaude a Hagrid. Es como el gran final, ¿no? Y todo muy bonito y tal. Un aplauso espectacular. Y en el libro eso no sucede. Aplauden a Harry y Hagrid. Pues bueno. Ahí está en plan, bueno, hola, he vuelto y tal. Hola, bien. Sin más, ¿no? Bueno, algunas otras cositas. Pero vamos, que no hay ningún tipo de cosa molesta que me saque de mis casillas. Como pasará más adelante. Por el momento no hay... Insisto, tengo ganas de que lleguen momentos en los que me queje. Pero por ahora todo lo podemos ir llevando con bastante tranquilidad. Bueno, la peli recaudó también mucho dinero, obviamente. Un poco menos que la... En su día, de hecho, fue la quinta película más taquillera de la historia. Fijaos. Pero bueno, la realidad es que no llegó a las cifras de la primera, que estaba por encima. Y bueno, sigue estando por encima, lógicamente. Y tampoco fue nominada a ningún Oscar. Lo cual, pues nos refuerza un poco, ¿no? En la teoría de que esta peli está como bastante infravalorada para mi gusto. Por lo menos un poco olvidadilla. Y no se la dio mucha importancia. Ni diseño de producción, ni edición de arte, ni banda sonora siquiera, nada. No fue nominada a nada. Pasó muy desapercibida para lo que es. Los premios BAFTA, en cambio, que son los británicos, cuando la primera había conseguido siete nominaciones, esta consiguió tres. Diseño de producción, sonido y efectos visuales. Bueno, mira, la de efectos visuales al menos... Pero en los BAFTA, ¿no? Es curioso. Yo de verdad, llamadme fan y tal, pero es que yo creo que las ocho películas, efectos visuales, sonido, ambas categorías, que ahora ya solo son una, entonces eran dos. Diseño de producción, dirección de arte, como queráis llamarlo. Maquillaje y peluquería quizá podían haber rascado tan bien. Todas esas bandas sonora, todos esos Oscars, los podían haber conseguido todas en nominación. Hablo ahí, ya no digo el premio, que ahí depende mucho de la competencia. Pero yo creo que podían haber estado nominadas. Y algún otro que se me queda por ahí, cuidado. Pero esos, yo, sin duda, les hubiese nominado. Y como, bueno, escenas o secuencias así más importantes, más clásicas, más recordadas, ¿no? A mí personalmente siempre me gustó mucho todo lo que hacía Dobby en la película. Porque tenía un poco de salseo. Siempre que salía pasaba algo. O le avisaban de algo, yo qué sé. Era bastante toca-pelotas. Lo era, mucho, mucho, muchísimo. Pues ese es el adjetivo que no me salía antes, seguramente. Pero bueno, el tío ahí estaba, ¿no? Cuando salía siempre tenía algo que hacer y la trama avanzaba, ¿no? Siempre tuve bastante manía a Lockhart. Siempre me cayó bastante mal. ¿Por? Porque es un farsante, es un manipulador, es un delincuente, en esencia. A mí no me cae mal. Me parece, o sea, a ver, el personaje está muy bien logrado, me parece... Claro, a mí me encanta el personaje, pero me refiero que me cae mal en cuanto a lo molesto que resulta, ¿no? O sea, quiero decir, por lo menos leyéndolo, te das cuenta, aunque no sepas que es un farsante desde el principio, que es un tipo, que es un chulo, que encima es un farsante, pero es un tío verdaderamente, pues muy sobrado y que se cree fantástico. Y luego resulta que es que además él mismo sabe que es un farsante, o sea, es que es tremendo. Sí, sí. Pero bueno, así le iba. Y bueno, le fue bien, ¿no? Yo vuelvo a sacar aquí el tema de por qué Dumbledore escoge tan mal a los profesores. O no sé si es que la población mágica tiene problemas, no hay nadie a lo mejor que quiera conseguir el... Esto es una buena teoría, quizá nadie quiere enseñar en este puesto, en el de Defensa contra las Ocuras. Snape está obsesionado por ser profesor de esa asignatura, ¿no? Cierto, sí, sí. Claro, porque en esta película Snape estaba en pociones. A ver. Snape también es un profesor que literalmente acosa a los alumnos, pero bueno, o sea, acosa. O sea, no quiero... suene raro, quiero que les hace bullying, básicamente. Sí, sí. Con alguno más que con otro. Sí, exacto. No, no, o sea, es increíble lo de los profesores de esta escuela. Pero lo de Defensa contra las Ocuras tiene sentido porque como era una asignatura que no podía repetirse profesor... Es que esto también yo creo que no se cuenta en las pelis, ¿no? No se cuenta. Pues os lo cuento con todo el gusto del mundo. Voldemort intentó ser profesor de Defensa contra las Ocuras cuando era un chavalín. Y Dumbledore no le permitió hacerlo porque ya sabía que no era un tipo de fiar. Básicamente, pues, era un asesino en serie. Y dijo, bueno, te puedes ir. Entonces, no se sabe muy bien cómo lo hizo, pero desde ese momento, cuando él se fue del castillo bien enfadado, hizo algo raro de estas cosas que Voldemort hacía. Y desde entonces jamás se repitió un profesor de Defensa contra las Ocuras. Todos los años, el que llegaba al puesto, por el motivo que fuese, al final del curso, lo dejaba, o moría, o le despedían, o se iba, o lo que sea. A ver, entonces igual sí que tiene un poco de sentido que nadie quiere acoger. Y ocurre. En las películas de Harry Potter, en cada una, es un profesor distinto. Durante las siete películas, ocho, y durante los siete libros, pues sí, efectivamente, va variando. Eso sí que hubiera estado bien que lo hubieran explicado. Sí, son detalles. Sí. Son detalles que, bueno, sin más, pero son detalles agradables. Y si sí, pues oye, consiguió que este autor de libros tan famoso, pues aceptas el puesto. Pues bien, perfecto. Un desastre de profesor. Yo creo que el segundo profesor que han tenido estos tipos, después de Umbridge, seguramente. Sí. Pero peor que este, yo creo que no ha habido ningún otro. Es que hasta un mortífago fue mejor, dos mortífagos han sido mejor profesores que ellos. O sea, que eran locos, pero es que este tipo, en fin, bueno. La geografía de Hogwarts cambió. Es cierto que también empezaron a cambiar un poquito todo lo que viene a ser el castillo, bueno, los alrededores del castillo y tal. No de una forma tan notoria como posteriormente en la tercera película, que ahí ya sí que hay cambios que claramente se notan. Estos son pequeños cambios. Pero bueno, se pueden, o sea, qué decir, que lo hacían por ir cambiando, no sé, porque les parecía bien. No creo que lo hiciesen porque, no sé. Sí, bueno, conocer también nuevas localizaciones. Claro, claro. Cada vez tienes que ir conociendo más, no solo el castillo. Eso es. El bosque es en esta película en la que se adentran. No, en la primera ya se habían adentrado. Pero en esta película pasan por... En esta, bueno, se adentran más porque llegan a Aragos con las arañas y tal. Ah, vale. A Cromántula. Era eso. Sí, sí. Entonces, pues bueno, sí, también tienes que ir conociendo un poco más todo lo que es el entorno. Sí, sí. Luego ya en las otras pelis, pues, se ven muchísimos más sitios. Eso es. Pero lo van haciendo como gradualmente y lo hacen bastante bien. Totalmente de acuerdo. Porque, bueno, hay cambios muy salvajes en la tercera, pero aquí no. Aquí, pues eso, aquí lo pone. El campo de Quidditch se encuentra en un valle un poco más bajo que en la piedra filosofal. O sea, quiero decir, cosas como de colocación, pues, que tampoco tienen mucho misterio. Y efectivamente amplían el universo, pues, con la propia cámara secreta, al final. Aparte, claro, sí. Claro, está muy bien hecha. La verdad es que siempre me gustó mucho esto. Cuando bajan abajo, claro, todos los esqueletos que hay allí serán los bichos que va comiendo el basilisco. Pero es que lleva ahí mucho tiempo. ¿Y quién le da de comer? A ver, yo creo que ahí más de uno tenía que saber lo que había. ¿Tú crees? Sí. Oh, cuidado. Yo diría que Dumbledore tiene que saber. ¿Tú crees? Ostras, entonces eso ya le convertiría en un auténtico inepto. Bueno, no sé. Dumbledore es un personaje fascinante. Es que tiene cosas... O sea, para mí roza muchas veces ser villano. Sí, sí. No, no, no. Totalmente. Sí, 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 sí. Total. Y, bueno, en el séptimo libro se cuenta un poco, ¿no? Bueno, y en la peli cuando... También se menciona, pero en el séptimo ya que te lo cuentan y dices, ostras, este tío... Más que villano, un personaje muy gris. Sí. No blanco, ¿no? Como se le ponía al principio, que era todo fantástico y un tío... No, no, no. Un tío que tenía ahí sus planes, sus... Pero, bueno, eso. Al tema de ser director de colegio, pues eso. Se le pueden discutir bastantes de sus decisiones, ¿no? Y yo entiendo que... Claro, a ver, porque es Lucius Malfoy que es un capullo y eso, pero cuando le echan... Con el consejo le echan del colegio, en verdad, a lo mejor los del consejo... Vale, que sí, que les habían amenazado o lo que sea, pero en el fondo a lo mejor... Es que ya estaba el hombre muy mayor para ser director del colegio, ¿no? O sea... Es claro, luego lo ponen por seguridad, en el fondo, yo creo. Sí. Porque es un tío ahí súper poderoso, que nadie se puede meter con él y tal, lo cual comprendo, pero... Igual tampoco lo considero villano, pero sí como muy lógico con sus objetivos. Total. En plan, que no duda, en plan, oye, hay esto y esto y si hay que tomar una decisión que igual... Me da igual, se va a hacer. Sí, sí. Por algo es director, entonces, yo creo. Por algo tiene tanto peso y tanto poder. Pero lo que pasa que sí, hombre, hay un par de escenas a lo largo de todas las películas que... Dices, a ver, este señor... Un par de ellas, bueno, no, no, tal cual, o sea... Es tremendo, es tremendo, es tremendo. El peligro acecha siempre, el Hogwarts es siempre lo que dice en la peli, ya no es un rogar seguro. No, no. ¿Cuándo lo ha sido, no? O sea... No sé. No sé cómo dormían tranquilos ahí. Tal cual, tal cual. No, de hecho, en la tercera... Esto se vomitió en la peli, ya lo hablaremos. En la tercera novela, Sirius Black se cuela en el castillo y se cuela en los dormitorios para matar a la rata, claro. Y aparece ahí con el puñal delante de los niños. Sí. O sea, que... Esos niños debieron de pasarlo un poquito... La película también se ve cuando se adentra en el castillo, cuando rompe el cuadro. Claro, pero bueno, por lo menos no metieron ya directamente la escena del loco así, con la cara de... Ostras, que ya es tremendo. Pero vamos, que sí, sí, efectivamente, sale cuando entras, efectivamente, y raja el cuadro y tal. Y desde luego, tan seguro no va a ser el castillo, ¿no? No sé, pienso yo. Bueno, luego metemos a un asesino disfrazado de un profesor... Luego tienes dementores escoltándolo... Sí, tal cual, tal cual, ¿no? Sí, sí. Y en el bosque prohibido hacen castigos, que es lo más... Eso me queda... O sea, el bosque prohibido en el que si tú vas mueres y tal y resulta que hacen los castigos ahí los niños de 11 años, ¿no? Eso no tiene mucho sentido tampoco, pero bueno, a ver... No tiene ningún sentido, ninguno. Ningún sentido, la verdad. No sé. Casi que lo menos peligroso es meter a un hombre lobo de profesor, que al final es terrible lo que quieras, pero bueno, es un poco un gesto de integración, ¿no? Que se habla mucho... Es verdad que se habla mucho en la saga, pues, de que el hombre está marginado y tal. Eso a mí me gusta. Es un detalle. Pero vamos, es lo demás, en fin. Es que tal y como te ponen las películas, yo creo que el menor de tus problemas es que tu profesor es un hombre lobo. Completamente. Vas al baño y te encuentras un troll que te quiere reventar, te equivocas de habitación y acabas con un cancerbero. Total, es verdad, también era eso cierto, que sí, sí, mete allí la... Claro, la mete la piedra filosofal sabiendo que la van a robar en el banco y la lleva al colegio, ¿no? Y mete al bicho aquel que, pues, pone a los niños en apuros, pienso yo. Mucho no quieren a los alumnos. No hemos mencionado ni al basilisco en los últimos minutos, pero sí, efectivamente. Hay un basilisco en esta película que asesina con la mirada, por si no fuese suficiente todo lo que hemos ido mencionando. Bueno, yo creo que está súper bien realizada la elección del joven Tom Riddle, que luego no aparece más. Sustituyen a otros actores más jóvenes y tal, dependiendo de las edades que tiene. Pero yo creo que esta está muy bien escogida, ¿no? A este chaval... Tampoco era tan mayor, eran 23 años o algo así. Sí, claro, pero es que el personaje tenía que tener 17, 16, por ahí. Claro, en las siguientes ya aparece más joven incluso. Entonces ya poner al mismo actor ya más mayor incluso, si hubiese notado mucho. Sí, de hecho luego aparece también haciendo de niño muy pequeño, ¿no? Claro, pero otro actor, ya. Ese es otro actor. Sí, sí. Claro, pero bien, a mí me gustó mucho, ¿no? Como adaptaron esta historia, teniendo en cuenta que es un poco, no el origen del villano, pero por lo menos te dan un poco de contexto. De que era una persona normal, no es solo un tipo sin nariz. No, no, es un tío normal, que era un alumno y que abrió la cámara y todo el rollo. Y bueno, pues mató a una alumna, no sé qué. Y a partir de ahí, de alguna manera, te dejan caer lo del diario. No te lo explican en detalle tampoco, pero bueno, te lo explican más adelante. Yo creo que está bastante bien logrado toda esta historia. Yo creo que es de las mejores cosas que han hecho en las pelis, que era evidente. No puedes hacer una peli en la que el principal villano no cuentes nada de él. Claro. Pero está muy bien contado. Sí, sí. Los flashbacks y todo, luego Dumbledore cuando le explica... Es cierto. Está muy bien explicado. Me da lástima que no siguieran el mismo camino en otras películas, la sexta. Pero bueno, la cuestión es que eso aún quedan unas semanas para comentarlo. Bueno, sí, aquí efectivamente, lo que es el flashback, cuando está de joven y tal, la verdad es que sí que está muy bien. Luego cuando le vemos ya en la cámara, yo creo que está fenomenalmente hecho. Y bueno, pues vuelvo a decir lo mismo, es bastante fiel a lo que pretende contar la historia de un chaval, aparte de un psicópata, porque hay otros villanos que no lo son. Hay villanos, yo qué sé, Thanos está obsesionado con el equilibrio en el universo, Darth Vader se había corrompido por desamor o lo que sea, pero en el caso de Voldemort, él ya era un psicópata. Sí, sí, desde pequeñito además. Pequeño. Y se ve cómo se corrompe cada vez más por la necesidad de poder, ¿no? Ya se ve a un chaval de mi colegio en este caso obsesionado con el poder y, ostras, no sé, yo con 16 años no soltaba basiliscos por mi instituto, la verdad. No me hubiese importado, la verdad. Eso te iba a decir. Pero vamos, que tampoco era algo muy bonito, ¿no? O sea, no estaba bien soltar el basilisco ahí en los pasillos y tal. Bueno, pues sí, sí, aquí lo hizo este hombre y efectivamente Mirtel al final es ahí la conexión, ¿no? Parece alivio cómico, pero no. De hecho, cuando es Dumbledore el que le va a visitar cuando es muy pequeño a esa habitación y tal, ahí ya se le ve que es un puto loco. Sí, sí, total. Ya desde pequeño... Ojo, me dolió bastante. Es que estos traumas los tengo. En estas no, pero luego en las siguientes ya tengo mis traumas de por qué no metieron esto y tal. En el sexto libro, precisamente, no hay tantos flashbacks de Voldemort que te explican toda su historia. Y en la peli nos ponen eso, al niño que está allí y al chaval en la clase de pociones, punto, ¿no? Pero bueno, por lo menos pusieron algo que ya estuvo bien. Mira, buscando datos curiosos, sale que el fénix de la película, que es un fénix que se le cogen muchos cariños, ¿quién no quiere un fénix? Era un animatrónico que para la edad... O sea, el año que es hacer un animatrónico tan bien, resultó que era tan realista que Dumbledore, el actor, se pensaba que era verdad cuando lo vio en el set. Bueno, y ese señor igual también... Estaba un poco ya... Había que tener cuidado porque... Para pensarte que era un fénix de verdad, pero eso... No es todo para sustos, el hombre. No, no. Hombre, a lo mejor pensaba que era un pájaro, no que era un fénix. No creo que pensase que era un fénix. Es que un fénix es un pájaro muy guapo, ¿eh? Sí, sí. Como para pensarte que es verdad ese señor. Bueno, pero no, no, tal cual. Sí, sí, efectivamente. Estaba muy bien realizado y además es un personaje que efectivamente... Vamos, no tiene un peso excesivo en la trama de las películas, pero aquí tiene su importancia. Siempre le gusta un fénix. Sí, y también te meten... Salvo en X-Men. Y también te meten... Bueno, pues... Qué madre mía. En fin, no quiero recordar esas películas. Sobre todo la última, Dark Fénix. Bueno, la cuestión es que... Ya no sé lo que iba a decir. Algo del fe. Ah, sí, claro. Que cuando te lo meten, te lo juntan con la espada de Gryffindor también, ¿no? Cuando la trae y tal. Y eso al final tiene mucha importancia en las últimas películas y tal. O sea que en verdad está bastante bien conectado también toda esta historia. Otro dato interesante, para los que sean fans de Star Wars, yo por ejemplo no lo soy, pero en una de las escenas de Harry y Draco pegándose por la snitch con las escobas, suena música que aparece también durante la persecución del Speeder, que no sé lo que es, en Star Wars, episodio 2, el ataque de los clones. Suena la misma música. No me gusta esa película. Pues la música... No la odio ni nada, como dices tú, pero vamos, que es mejorable, es mejorable. Sí, sí, recuerdo esa escena y es muy lógico, ¿sabes por qué? Porque son las dos de John Williams y son las dos del año 2002. Ambas películas compuestas por el mismo autor en el mismo año, ¿no? O sea que a lo mejor dijo, venga va, necesito entregar esta partitura mañana, esto mola, pum. Y lo copio, ¿no? Pues perfectamente posible, claro que sí. Y bueno, lo que no hemos mencionado es el final de Dobby, ¿no? Que bueno, no es el final exacto, como digo, en los libros es un personaje secundario, pero que aparece, salvo en el tercero, yo creo que aparece en todos los libros. Bueno, y el primero, lógicamente. Yo creo que aparece cuarto, quinto, sexto, sí, sí. Y bueno, pues las películas no. Pero bueno, aquí pues le dan esa libertad, ¿no? Al final de la peli y del libro con ese calcetín. Me hace feliz. Me hace feliz ver que ya no va a ser un esclavo y que, bueno, él cumple un poco lo que quería conseguir, ¿no? En su vida. No sé exacto. Bueno, sí, luego se ve en los libros, insisto, que quería trabajar y tal. Incluso le pagan, ¿eh? Increíble. Poco. Pero le pagan. Y bueno, lo cierto es que sí. El tipo, pues, es feliz. Le libera, no sé, esa escena siempre me pareció entrañable. Es un detalle, ¿no? Ya que metes un personaje que va a ser un personaje querido y tal, pues... Esos detalles luego a la gente le gustan. Dobby es un personaje que marcó muchísimo. No es Harry Potter, pero tiene un peso bastante gordo. Pero es un amigo, es un amigo de Harry Potter al final. Para lo poco que sale y lo poco que eso, emocionalmente fue bastante fuerte. Y además es muy valiente este personaje porque es un criado de los Malfoy que le tratan fatal, ¿no? Y el tío, no sé muy bien cómo, pero de alguna manera alguien le ha contado, ¿no? Lo de Harry y tal, y se obsesiona y le quiere ayudar de una manera absolutamente demencial y deleznable. Pero oye, el tío le quiere ayudar y, bueno, se saltan muchos controles, por así decirlo. Intenta que no le pillen la familia y tal. Oye, pues está bastante bien, la verdad. Sí, sí, está bonito aquello. Luego, sí que es verdad que hay un, ya con esto cierro, una cosa súper loca de la peli. Y es que en la película, esto es de locos, la verdad. Al final, cuando liberan a Dobby, Lucius Malfoy dice algo así como, bueno, has liberado a mi siervo, me voy a vengar, ¿no? Entonces saca la varita, apunta a Harry Potter y dice, ¡Avada! Y entonces Dobby le pega ahí como un calambrazo de la leche y le manda a tomar por saco, ¿no? Y claro, esto evidentemente en el libro no sucede así porque técnicamente si nos hubiésemos, si hubiésemos dejado que avanzase un segundo más la película, ¿no? Y Dobby no hubiese atacado. No hubiera más películas. No habría más películas, ¿no? O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Y tengo la explicación aquí, al parecer resulta que el actor quiso añadir algún hechizo, ¿no? Y tenía uno de los libros a mano. Y pues bueno, dijo, a ver qué hechizo pueden utilizar contra Harry Potter, ¿no? Debía estar leyendo el cuarto libro, me imagino, algo así. Y pues se lo encontró. Y dijo, ¡Ah, mira, este está bien, ¿no? Voy a decirlo. Y claro, quedó muy chulo, pero luego te das cuenta de que en verdad no tiene ningún sentido porque lo hubiese intentado asesinar. Es que vaya hechizo. Cuidado, en un colegio, al lado del despacho del director, liberan a tu siervo e intentas asesinar a un... ¿Qué hubiese pasado si le hubiese asesinado? ¿Dónde se va? No tiene como represalias hacia él. Es que eso sí que es bastante... No, es una locura. Obviamente esto no ocurre en los libros, insisto. Fue el calentón del actor, que es un pedazo de actor y hace un papel fantástico. Pero siempre me llamó la atención. Dije, ¿qué cosa, no? Que le intenta matar. Es que me parece muy fuerte. Sí, sí, sí. Y no pasa nada. O sea, se va sin más. Nadie se ha dado cuenta. Es como si se ha cogido una pistola. No sé. Que te apunta Federico con una pistola y no pasa nada. Al día siguiente, venga. Es que sería tremendo. ¿Qué pasa, chaval? No sé, me parece increíble. Pero no, no, tal cual. Él se marcha y punto. Y no tiene ninguna represalia. Aunque también es verdad, nada tiene que ver, en realidad. Pero bueno, este personaje no tiene represalias en general. Porque había sido un mortífago... No sabemos si llegó a asesinar. Pero lo que está claro es que fue supremacista y a base de comprar influencias y tal, y de vender a otros, pues el tío se consiguió liberar, ¿no? Durante los 14 años que pasan, desde el año 80 hasta el 94 que aparece, o 95 que vuelve su querido amigo calvo. Bueno, pues este es un poco el episodio, ¿no? Que podemos comentar con respecto a la segunda película. Sin duda, como ha dicho Víctor, no es la más apreciada. Mucha gente la tiene un poco infravalorada para mi gusto. Pero yo creo que tiene mucho encanto y que sigue siendo una gran película. Para mí, de verdad, sigue siendo una película excelente, aunque soy consciente de que no soy imparcial en esto. Sigue siendo parte de Harry Potter, entonces. Exacto. Y bueno, tenemos a Dobby, a Lucius, Manfrey y a cositas así. Oye, poco a poco la saga cobraría un poquito más de fuerza, especialmente en la tercera entrega, que ese es el siguiente capítulo. Una película que ya cambia bastante, cambia de director. Nos meten aquí sí a personajes secundarios también muy importantes que iban a formar parte de las próximas entregas. Y lo cierto es que es una peli quizá un poquito... No, tampoco tiene grandes diferencias con respecto al libro, pero sí es cierto que aquí ya hay un poco de cambio. Porque el libro engorda un mínimo, un mínimo. Ya no es como en la cuarta, eso es excesivo, etcétera. Pero bueno, ese será el próximo capítulo, los próximos episodios en los que trataremos, obviamente, de las secuelas de esta preciosa y agradable saga. En concreto, insisto, la próxima será para Harry Potter y el prisionero de Azkaban, la tercera entrega. Y me ha acompañado en el estudio un episodio más, Víctor Rojo. Pues un placer, como siempre. Pedro Díez en la parte técnica. Seguimos disfrutando. Y yo, Manuel Valentín Fernández, aquí estoy un capítulo más junto a mis compañeros que, insisto, estarán de nuevo en la próxima entrega, en el próximo episodio de Movie Show, hablando de Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Nada más, recordad que podéis seguirnos en Twitter, arrobaMovishowFM y en nuestras redes sociales de iVoox y YouTube, donde publicamos los capítulos semanalmente. Dicho lo cual, yo me despido y nos escuchamos de nuevo en el próximo capítulo la próxima semana. Hasta entonces, un saludo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.